Hola gente bella o la gente guapa que sigue aquí Tres Núñez o aquí que Núñez en YouTube En el día de hoy tengo una invitada especial que se llama ValentinaTZ12 En YouTube lo puedes encontrar, así que vamos a tener un día muy divertido Porque tendremos preguntas y un reto, el reto de la sala Así que no vamos a reír demasiado, así que acompáñenme a ver esto Bueno, en el día de hoy tenemos aquí a Ángel y vamos a hacerle dos preguntas y un reto La pregunta es, la primera, si la mamá vive en España y el hijo vive en Rusia, ¿cómo se llaman? Si la mamá en España vive en Rusia ¿Cómo se llaman? O sea, mira, la pregunta es clara La mamá vive en España, ¿sí o no? Ya vive en España El hijo vive en Rusia, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Sí, ¿cómo se llaman? Por teléfono, pues Una buena La otra pregunta ¿Tu novia? ¿Vos eres novia, obvio, sí o no? Claro, pues Bueno, la suegra de tu novia es bien bonita ¿Sí o no? La pregunta es, ¿tú tendrías algo, aquí hablando, tu novia es muy bonita, ¿sí o no? ¿Tú tendrías algo con la suegra de tu novia? Uy, no ¿No? ¿Por qué? Vamos a tener algo con la cucha Sinceridad ¿Cómo va a tener algo con la cucha? Ah, este sí anda con las pilas puestas Claro Ahora, vamos a hacer el reto de la sala ¿Sabes cuál es esa? De la sala De la sal De la sal Sí ¿Cuál es ese? Pues la buena, papá Bueno Nadie, solamente vamos a usar la imaginación ¿Sí me entiende? Cierra los ojos Listo Saca la mano izquierda La mano izquierda Eso Imagina que tienes un tarro en la mano Un tarro grande, ¿no? No un tarro, pues No con el tarro así ¿Está pesado, pues? Sí, está pesado Ahora Cierra los ojos y alza la cara Nadie te va a echar nada, claro está Imagina echarte sal en la boca ¿Qué pasa? Hay que echarte sal en la boca Sí, no, normal O sea Alza la cara y echarte sal en la boca Imagina, imagínate eso No, pero sal Sal en la boca No en la cara No en la boca, no ¿Cómo que la boca? No en la cara ¿Cómo que la boca? Sale muy gay ¿Sale qué? Sale muy gay Ah, bueno Bueno, de todas maneras Muchas gracias por participar en mi video Y pues Te invito a que me sigas en mi canal Y le dejo un saludito a todas las personas que nos ven ahora Muchachos No se pierdan el canal que está bueno Y te tengo un reto Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Te tengo el celular Y vas a hacer como si tuvieras una sal en la mano Alza la mano Imagina que tienes una sal en la mano Y echarte sal en la boca Es como si tuvieras una sal en la boca No lo vas a hacer Y hago así Es que me estoy tirando la paja Y hago así Me estoy tirando la boca Estamos con Ibrahim Como el futbolista Vea, vea Este deporte Este chico Vea, vea, vea Vamos a hacerte Tres preguntas Perdón, dos La primera Mira, si la mamá de tu amigo vive en España Y él vive en Rusia ¿Cómo se llama? No sé Si la mamá vive en España Y él vive en Rusia ¿Cómo se llama? No sé Mira, mira Mira, la pregunta es tan sencilla Si la mamá vive en España Y él vive en Rusia ¿Cómo se llama? No sé La verdad lo sé Lo sé Vamos Vamos Diga la respuesta Si llaman por teléfono O sea, se llaman por teléfono Y te estaban soplando por allá atrás Bueno Pensé que me estaba diciendo ¿Cómo se llama? Por el nombre O yo no sé Ah, no Por eso Por eso se llaman Ah Bueno La segunda pregunta Es algo que todos sabemos Es Tú vas manejando un colectivo De aquí a Cali Llevas a 20 personas Mira la cantidad de personas que llevas Llevas a 20 personas En el camino me bajan 15 ¿Cuántos años tiene el conductor? Se bajan 15 ¿Cuántos años tiene el conductor? Por eso me tiene que ir para allá para el coa Para que Y no le soplen Repítalo Repítalo Te repito Que no es en Mala Martín Que no es en Mala Martín Dice ahí por detrás de cámara La pregunta es Tú vas en un colectivo Y de aquí a Cali Se te bajan 15 personas Sí Mentalícese Van 15 personas Eh ¿Cuántos años tiene el conductor? Cinco ¿Por qué tiene cinco años? No sé Esa respuesta solamente la sabes tú ¿Cuántos años tiene el conductor? 19 ¿Y por qué tiene 19? Tiene que ser mayor de edad Por acá está ella Esa que se responde A ver ¿Cuántos años tiene el conductor? No, no Responde usted ¿Ella ya sabe? ¿Cuántos? 3 Como mira Mira Como Zahame Ve aquí ¿59? No Dale la respuesta Bueno La pregunta es clara Si vas en un colectivo De aquí a Cali Y llevas 20 personas Se bajan 15 ¿Cuántos años tiene el conductor? Cinco No, el conductor eres tú ¿Cuántos años tienes? 16 17 Entonces esa es la respuesta Tú eres Tú eres Ella de a ratos Siendo como ¿Qué es usted? ¿Es usted? Listo Vamos Eso es que lo que pasa es eso Bueno, ahora la sé La tercera parte Es un reto Pero en esta sí No es nada 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 Propio Nosotros no te vamos a hacer nada Solamente vamos a usar tu imaginación ¿Sí me entiendes? Vamos a cerrarlo solo los dos Listo Vamos a imaginar Que tenemos Un tarro de agua En una mano Y en la otra mano Tenemos un tarro de sal Obvio Estás agarrando el tarro de agua Agárralos Normal No, pero Así Como si fuera un vaso Exacto Listo Los dos Ahora vamos caminando Y nos vamos a echar El agua con sal En la boca Los dos Rápido 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 Pero muévelo Muévelo Rápido Rápido Eso ¿Cómo te sientes? Bien ¿Te sientes bien? Ah, bueno Muchas gracias por participar Hola mi gente Yo soy Kik Núñez Como tú sabes Kik Núñez Y me acabo de encontrar Un personaje aquí Que si lo recuerdan En el pasado video Nos hizo reír mucho Ahora vamos a hacerte Una pregunta Hombre La primera pregunta es ¿Tú tienes novia, no? No ¿Mosa? Tampoco ¿Querida? Culito nada más Ah, ganado Sí ¿Y cómo te va con el ganado? ¿Bien? Ahí vamos No, no ¿No es rebelde? En vez de cuando ¿Y cuál de todas las de tu ganado Es la que La pegadura a la tabla? Yo pasé a ver Mmm O sea que todas son buenas Sí, hay varias Ahora La pregunta es muy seria Dime ¿Cuál de las de tu ganado Es muy linda? El nombre El nombre Para que ella sepa Que la tienes en cuenta ¿No? Pues que hay muchos nombres Para decir uno No, di uno Piensa en una Piensa en una Que sea bonita Ya tienes el nombre En tu cabeza ¿No? No Bueno Si no quieres decir el nombre Bueno, anónima ¿Tú estarías con la suegra Anónima? Si, está guapa Sí Pero sí Sí ¿Eres consciente que es guapa La suegra de tu novia De tu ganado? ¿Y estarías con ella? Pues no he visto a todas Pero arriesgaría ¿Sí? Ah ¿En serio estarías con la suegra? ¿Y vos por qué sos tan perro? ¿Con la suegra de tu novia? No, en serio No, ya no es porque Somos solo amigos Ah O sea, con el ganado O sea que ¿Estarías con la suegra de tu ganado? Pues fantasía de todo joven Ah, es la fantasía de todo hombre ¡Wow! Haga así, haga así Patrón, haga así Con la mano derecha Este hombre estaría con la suegra del ganado ¿Y si te digo que la suegra del ganado es tu mamá? Eh, no Es que amo mucho a mi mamá Listo, vamos con otra pregunta pues Vamos a imaginar tú y yo Aquí nosotros dos Nosotros dos Párate así, normal Párate Suéltate, suéltate Chévere Relájate Solamente nos están viendo en Cali, Jumbo, Panamá, España Sí, relajémonos Ahora, imagínate Cierra los ojos Cierremos los ojos los dos No, no importa Cierremos los ojos Imagínate que tienes un tarro de agua en una mano En la otra tienes un tarro de sal ¿Cierto? Sí, sí Vamos a alzar la cara los dos hacia el aire Vamos Y vamos a echarnos el agua y la sal en la boca rápido Uno, dos, tres Rápido, rápido ¿Cómo te sientes? No, pero sigue, 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 sigue ¿Cómo te sientes? Estúpido ¿Por qué? Porque es invisible No, pero, o sea Cierra los ojos Cierra los ojos normal Es que porque no estás completado Cierremos los ojos No, en serio Ahora, la sal en una mano Y el agua en la otra Ahora, echémonos eso en el agua rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Pero abre la boca Rápido, eso Ahora como Bueno, muchas gracias por participar otra vez Y no olvides suscribirte una vez más Estoy suscrito al canal Sí, ah, bueno Y recuerden que eso es Jique Núñez Y sígueme, por favor, en YouTube Así que no te pierdas el video Yo también tengo un canal ¡Ey, compatriota! Síganlo, síganlo ¿Cómo se llama tu canal? Blaster XX Blaster XX Así que no se pierdan eso Y los invito a ver este programa La gente cayó mucho Demasiado Unos que tuvieron más chance de que otros Porque son super partidos Y otros que fueron sinceros Y de cierta manera Fue muy divertido hacer este nuevo video Espero que les guste Y espero que nos visiten Nuestro canal y se suscriban Y vayan al canal de ValenteZ12 Y Jique Núñez en YouTube Y en Facebook Y pues nada Visítenos, por favor Y un saludito para Valentina Para Alejandra Vultriago Para Paola Y para otras personas que me ven Que no me acuerdo el nombre Y para Sebastián Él siempre le da No me gusta a mis videos Y siempre no me llega Eso, dislike Él dice que va a darle dislike Bye, bye 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 Gracias.